Pues cuando lo elijo yo, sale fatal. Esa es la verdad. Cuando elijo yo, porque el destino es maravilloso, porque me han dicho que este sitio es súper bonito y voy y tal, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero cuando el sitio te llama, te llama, te llama y vas, ahí es cuando suceden cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo eliges? Pues mira, cuando he elegido yo ha sido un desastre. Todas las veces. La verdad es que todas las veces. Sí. Y cuando el sitio ha llamado y se ha puesto todo fácil para que pudiera hacerlo, los resultados han sido importantes. Ha sido un material que he utilizado mucho, mucho y muy bien. Entonces, desde mi experiencia es, y por lo que estoy observando en las personas que os estáis acercando y que vais evolucionando, y es que cada uno cogerá su camino, no sé cuál, cada uno va a coger su vertiente, su camino, su manera de desarrollarlo, pero va a ser un camino inspirado. O sea que es esta confianza que os quiero transmitir, que confieses en lo que estás haciendo.